Si van mañana allá, puedes ver la galería romana, se lo recomiendo que entras allá, se puede visitar. Y el oro este se llevaba por el río Mures, que lo vemos allá. El río, por el río también se transportaba el trigo y las cereales que luego iba hacia Roma. Mientras que tenía la dirección Roma paraban un momento en este lugar que hoy se llama el barrio Partos. El nombre de Partos viene por la palabra latina Portos, es decir puerto. Allá en el río estaba un puerto romano y la gente, los arqueólogos, descubrieron edificios con dos pisos de altura. Tienen indicios de que había dos edificios con dos pisos de altura, es decir, estaba una área muy desvoltada y desarrollada. Y exactamente esto pasó porque nuestra ciudad tenía el rango de municipio, una ciudad bastante grande en la época romana.